Hola a todos, hoy me encuentro en Salón Exams, el nuevo centro examinador del Oxford Test of English aquí en Madrid. Yo me llamo Lee, Lee Golding, soy el responsable de exámenes en Oxford University Press y os animo a que vengáis a examinaros, a certificar vuestro nivel de inglés aquí en Salón Exams. El Oxford Test of English es un examen moderno, es un examen cortito, dura tan solo dos horas, es un examen adaptativo que cubre varios niveles, por lo que es una experiencia que no es ni de aprobado ni de suspenso, sino que certifica el nivel real del alumno y obtendréis vuestros resultados en tan solo cinco días. Cuenta con amplio reconocimiento para todo tipo de propósitos académicos y profesionales, así que ¿a qué esperáis? Veniros a Salón Exams y certificar vuestro inglés con el Oxford Test of English.